Camila está obsesionada con Marcos y van a ver el informe completo, acá lo tienen, mirá. No, 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 no. Así es, tienes que responder últimamente. Nunca te voy a hablar mal de alguien, o sea, todos acá escuché muchos rumores y de vos no. O sea, te ve como que sos una buena persona, que pensás en... Dale, que pensás en el otro, no sé, como que te... Siento como que tenés un montón de cosas que todavía... Yo ya te dije, del día uno, como que son una caja de sorpresas. No sé, qué sé yo. Pero yo siento como que hay un montón de Marcos que conocer todavía. De Marcos que conocer todavía. Bueno, gracias. ¿De qué? Me voy a decir real. Dale, vení, yo. De vos. Y al principio te veía, o sea, cuando entraste pensé que eras muy distinta, o sea, que ibas a ser quilombera en el mal sentido. Y después ya cuando entraste al cuarto, me ofreciste y te sentaste del lado mío, me dijiste que eras bien. Ahí ya como que cambió el chip y dije, o sea, qué transparente que es, digamos, porque no se guarda nada y muestra todo como es, digamos. No tienen problema en decir si le dicen que eso no le queda bien o no queda bien diciendo esas cosas. Como que lo decís igual, digamos. Sí, lo digo. Y está muy bueno eso. Después me contaste sobre lo que te pasó con tu papá, con tu familia, y me pareciste una persona tipo súper guerrera. Es muy lindo lo que hiciste por tu familia, digamos. Saliste y dijiste, si no lo hago yo, no lo haga nadie. Y eso está muy lindo, digamos. Esa es mi opinión. Bueno, Marquita, gracias. Me gustó mucho lo que haces usted. A mí también. Y ahora vuelvo a mirar por el mundo. Me muero por conocerte, saber qué es lo que piensas. Abrir todas tus puertas y vender esas tormentas que nos quieran. Sí, Moreno la tenían. Me encantó cuando le querían sacarle el grano. Qué molesto que te quieran sacar un grano.